Hola chicas y chicas, aquí estamos en Corazón de Melodios, esta vez estamos el 12 de abogado día, que ya sé que lo toqué y no me lo esperaba para nada, yo pensé que no se iba a dar ropa, pero lo que toca es una bola de nieve, y si, suscríbete para ver este día el 13, y gracias porque ya somos ustedes suscriptores, pero bueno, chao. Gracias.